... FlexiWorking diría que es una nueva forma de trabajar. Es una idea bastante inodora y bastante buena. FlexiWorking es buscar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Me ha servido para mejorar mi salud. He ganado mucho en tranquilidad. Una mejora en los horarios personales y laborales. Nos ha permitido adaptar el trabajo a nuestra vida al revés de como veníamos haciéndolo siempre. Eso creo que es el impacto real. Te siento mucho más a gusto. La verdad es que practicar deporte todos los días ayuda muchísimo a afrontar mejor el día. Te encuentras mejor, más sano y de tal manera que tu trabajo lo puedes realizar mejor. A mí me ha ayudado como gestor de equipos a inventar planificar más, fijarme en los objetivos. Ganas calidad de vida. Un empleado contento, trabaja mejor y vende mejor flujo de productos. Un equipo más comprometido y con más ganas de aportar. El FlexiWorking, dándome esta posibilidad de pasar más tiempo con mi hijo, me hace mucho más feliz. En mi caso es necesario porque me ayuda a organizarme muchísimo mejor en mi vida. Para mí FlexiWorking ha sido todo un regalo que me ha ofrecido Banco Santander. En mi día a día yo creo que con esas medidas lo que se consigue es que haya más respeto entre unos y otros. Es un espacio de libertad. Es rompedor. Es tranquilidad, es buen ambiente. Me ha hecho feliz y me ha hecho confirmar que quiero estar aquí. Me quito el sombrero, es lo que puedo decir. Yo creo que el FlexiWorking ayuda a que podamos tener una mejor calidad de vida. Es FlexiWorking. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.